¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Michelle Servion y pues el día de hoy nos encontramos en muy muy lejano, pero ya nos fuimos a Chernobyl y pues hicimos una parada en Ciudad Halloween porque ya saben que ya empieza octubre, eso quiere decir que pues muchos videos de terror y cosas así como de calabazas y ese relajo, pero pues me escucho como un poco, no sé, como medio enferma porque pues realmente lo estoy, pero eso no es impedimento para iniciar con esta bonita temporada de Halloween, entonces pues ya, comencemos. Les traemos una sección nueva en el canal que va a ser reaccionando a videos, a musicales, a diferentes situaciones o videos que nos topemos ahí por la red. Entonces decidimos iniciar esa sección con el mes de octubre y pues el día de hoy les traemos tres videos de terror que bueno, yo no he visto ninguno, entonces como que sí me da un poquito de cosa lo que me vayan a poner, pero pues ya, entonces vamos a comenzar con el primer video. Bueno, ya me puse muy nerviosa como que en esta nueva sección, vamos a darle el primer video, yo aquí abajo tengo mi computadora para poder ir viendo los videos y mientras ustedes lo van a estar viendo aquí, entonces ya, vamos a ver. Ha de ser como una persona con algún tipo de enfermedad mental. A mi parecer es un hombre con alguna deformidad, pero es bastante perturbador. Ok, bueno, estuvo como un poquito raro, no, yo como, me dio mucho nervio porque yo no sé qué es lo que vaya a pasar, pero yo creo que es como una persona con algún tipo de enfermedad mental, porque, pues no sé, o bueno, la verdad no entiendo el idioma de señas, pero quizá es como alguien, como que estaba diciendo algo o simplemente es una persona que, pues, ha de tener como un problema en la cabeza, como de, no sé, algún problema, no sé, pero no, no es algo así como de que alguna posición demoníaca o algo así, y entonces pues ya, ustedes qué opinan y pues ya vamos con el segundo video. Parece que parece que es de bruja, entonces, vamos a darle, este se me pone un poco más nerviosa porque si había visto algunos otros videos de brujas y pues como que, realmente no sé qué pensar acerca de los videos, pero bueno, ya, vamos a darle al segundo. ¡Ah, lo madre! ¿Qué es eso? Lo que más me aturda son como las voces que yo escucho, ni entiendo qué dicen. Ok, bueno, realmente no es como, quizá puede que sí es alguna bruja o ustedes qué opinen, pero yo pienso que es más como alguna mujer que igual puede estar como perdida, ¿no? Porque, o sea, no así como mayor cosa, como algún movimiento extraño o como, no sé, algo como malo, ¿no? O feo, por así decirlo, entonces, yo supongo que es más como una mujer que quizá, como las películas de Michael Myers, cuando se escapan del manicomio del psiquiatra que están con batas blancas, quizá. O sea, puede que eso sea una situación similar o alguna mujer que se encuentre, pues, vagando ahí en el bosque, pero bueno, este no me dio como mucho miedo. Más, me se acuerdan de una como las voces de las personas que están hablando, como que, pues, no entiendo ni qué onda, pero, pues, no, no es como de, como de terror. Y bueno, ya vamos con el tercero y, oigan, yo me estoy muriendo con esta gripe, pero vamos a darle, vamos a darle. ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? ¡Oye, cabruco, pinche el brazo! ¿Qué es lo que me parece? ¿Se da un mamón? ¡Uy, uy! ¡Mi cara de...! ¡Changos! ¡Changos! Bueno, yo creo que... Bueno, esto sí está como de que dices, wey, ¿no? Porque estás en un cementerio, y en la noche, y aparte de quién sabe qué hora de la madrugada haya sido, ¿no? Yo creo que... Como en estos aspectos de... Así que estás en un panteón de la noche, y como que sí creo... O sea, realmente yo sí creo como en los fantasmas, ¿no? Hace unos días mi mamá me estaba platicando, este... De unas ondas que pasaron en... En unas casas vecinas de mis tíos, ¿no? Y este... Como de escuchar voces de personas que ya no están como en este... En este plano, ¿no? Como que sí... Sí me pone a pensar, ¿no? Como en que, pues... Sí puede llegar a ser verdad, ¿no? En que... Quizá sea un espíritu, o quizá no sea el espíritu como de la... De la persona que falleció, o... O algo más, ¿no? Como que... Es... Es muy extraño, es muy... Como muy raro, pero... Como que... Sí... Hay algo que dices, no, pues... Pues sí creo, ¿no? Como que sí crees. Entonces... Al estar en un panteón y... Y el ver alguna sombra o... Una silueta, como que dices, no, pues... Ahí sí crees más, ¿no? Porque estás como en... En ese lugar... Donde hay como vibras, ¿no? O esas, este... Donde hay como... Pues más energías, ¿no? Aparte de que en un panteón, pues... Las personas luego pudieran ir a hacer... Ir a hacer, este... Brujería, ¿no? Los amarres, o los hechizos... Entonces... De eso sí he visto más videos... Y, pues... Sí te sacas de onda, ¿no? Porque... Te pones a pensar en todas las vibras y sensaciones que hay, pues... Dentro del panteón, ¿no? Pues... El ver una sombra, pues... Pues sí te saca de onda, ¿no? Yo realmente... Si he tenido ganas como de ir a grabar un panteón, ustedes... Comenten si... Si quieren un video así, yo me la rifo, aunque... Siento que sí me daría miedo el estar ahí en el momento, pero pues... Todo sea por un video chido... Entonces ustedes comentenme qué opinan acerca de... De estos tres videos, cuál... Yo siento que... El segundo y el primero están como más de... Como que sí te ponen a pensar, porque el tercero... Bueno, el tercero sí es como de totalmente... Pues que sí crees, ¿no? En... Bueno, de mí, o sea, yo sí creo que... Pues que sí haya sido como un... Un espíritu, pero pues... Quién sabe... Si sea bueno o malo, pero... Pues al final de cuentas, pues es como... Una persona, pero bueno... Ustedes comentenme qué opinan acerca de esta nueva sección... De este nuevo que... Que sale en el canal... No sé si recuerden que el año pasado hice un video de que... Lleva a empezar octubre y pues... Solamente hice como dos videos acerca de octubre... Pero pues este... Este año ya vamos a darle con todo... Entonces pues... Comentenme qué opinan de este tipo de videos... O... Qué les gustaría que reaccionáramos... Y... Pues ya... No olviden seguirme en mis redes... Suscribirse... Y... Pues ya... Yo soy Michelle Servi... Y nos vemos en la... Próxima... Yeah... La encarga yo... Lleva... Llamaaaa... La encarga yo... El ¡AC. Ay,... Ni... ... Ni... 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 Y ni... Ni...